para charlar Nacho Iturralde. Gracias Jorge, ya nos acompaña Iturralde. Bueno, un gran triunfo que los deja por ahora punteros en la tabla. Sí, contentos, felices de haber vuelto a ser nosotros, de haber jugado un gran partido. Creo que somos justos ganadores. Tenemos que trabajar un poco la consistencia de la concentración, sobre todo. Creo que por el momento nos desconcentramos y tenemos errores puntuales, pero bueno, cosas para seguir mejorando y para seguir aumentando nuestro rendimiento. Marcabas estas cosas para mejorar, pero de lo que fue el rendimiento hoy del equipo, ¿qué fue lo que más te gustó? El equipo se entrega 100%, tiene un convencimiento de la idea que hace que salga. Los jugadores se sienten cómodos con el modelo y bueno, la verdad que estamos felices, estamos disfrutando el día a día. Tenemos un complejo en el cual podemos trabajar como queremos y bueno, creo que el club está creciendo. Nosotros tratamos de respaldarlo con los resultados y creo que es importante. Hubo una polémica ahí en el primer tiempo que no se vio claramente si entró la pelota. ¿Cómo la viste de tu posición? No, no tengo ni idea. Me dijeron que entró, no tengo ni idea, pero bueno, cosas que pasan. Nosotros nos equivocamos y nos llevan un gol. Los jueces se pueden equivocar también. ¿Se viene Nacional ahora? Sí, partido dificilísimo. Nacional también necesitado de puntos. Y bueno, nada, nosotros iremos partido a partido en busca de nuestra mejor versión, como digo siempre. Y nada, seguir trabajando, seguir confiando. Y bueno, como te dije recién, seguir confiando en el trabajo, ir partido a partido y estar calmo. Muchas gracias. Ahí teníamos la palabra de Ignacio Iturralde.